Varias intervenciones se ejecutaron en alianza con la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas para devolver mayor capacidad de generación al bloque número 3 de la planta Cienfueguera. Trabajamos en una bomba de agua alimentar para producir más agua a la caldera y así producir más vapor y estamos estimando alcanzar los 158 meaguas que es la potencia nominal instalada del bloque. Y en medio de los trabajos que se han desarrollado durante 10 días para activar el bloque de generación, la adherencia de microorganismos a la unidad contigua provocó la parada de la misma en la noche de ayer. Y esto hizo que se cayera bruscamente el vacío de la unidad y se disparó y coincidieron las dos unidades fuera de servicio. Pero bueno, enseguida la brigada de limpieza de condensadores y los mecánicos accionaron rápido con la limpieza de estos filtros y se devolvió la unidad en tiempo recto. La planta Cienfueguera, luego de concluir el mantenimiento a uno de sus bloques, tiene previsto continuar las labores a finales de este mes en la unidad número 4. Una reparación parcial ampliada capitalizable, donde se van a cambiar elementos internos de la caldera, como el sobrecalentador secundario, parte del economizador, el recalentador, y darle ya de paso mantenimiento capital a la turbina, al generador. Bueno, en sí es un volumen bastante grande, pero bueno, ya está pactado de hace meses con la ENSE, discutido con los talleres, la fabricación llevamos más de un año preparándonos, que es muy importante, y esperemos también, todo el objetivo es devolver el bloque a la potencia nominal de trabajo, que es de 158 MW. ¿Cuánto tiene hoy? Hoy está limitado a 115 MW. Por el momento, la estable planta Cienfueguera devolvió en mejores condiciones técnicas a la unidad número 3, que aportará una mayor generación al sistema electroenergético nacional. Mayelin del Sol, Notisur.